¡Gracias! Fue como me conocieron a lo largo de unos 40 años jugando en el motociclismo, en la esfera metálica del Globo de la Muerte. Anteriormente también fue nombrado la esfera del terror porque ha estado hasta la fecha catalogado como un acto demasiado peligroso y el que lo hace le dicen intento de suicidio premeditado. Hay muchos motociclistas pero no han logrado hacer el ejercicio que yo hice que se llamaba el loop in the loop, o sea de polo a polo. El único que lo logró hacer y hasta la fecha pasan por los laditos pero no agarran bien el centro porque es fácil entrar pero es muy difícil salir de él. Fue tanto el amor al motociclismo y al mundo circense para el capitán Gil Miller que ni el miedo lo detuvo para realizar estos actos. Yo llevé 17 accidentes dentro de la esfera metálica, estoy mucho muy quebrado pero parado de pie gracias al de allá arriba. Me cayó la moto en la espalda, me apachurró las costillas, me partí la cabeza, se metió el casco adentro, a la punta del casco y estuvo a punto de perforarme la masa encefálica. Tuve otro accidente en el cual me fracturé la columna y me deshice este cuadril, todo esto de aquí tengo metal. Gilberto comenzó desde muy joven trabajando en los juegos mecánicos y de ahí tuvo la oportunidad de entrar al circo. Nos conoció el señor Fuentes, nos contrató para irnos al circo Unión, entramos con él en el 57, que yo empecé de 13 años, a los 14 años ya tuve mi primer motocicleta comprada por mí mismo. Desde ahí pues despedacé como unas 50 o 60 motos en los accidentes que tuve en muchas cosas, hice mucha acrobacía en las pistas, pues me gustó siempre la adrenalina. Después de dedicarse en cuerpo y alma a los espectáculos, Gilberto tomó la decisión de despedirse del circo por un motivo muy especial. En el 82 ya me retiré de ello y hoy ya me dediqué a atender a mis hijos, entonces ya pues cambio todo diferente. El amor al circo nació gracias a su familia que siempre estuvieron dentro de este arte. Gilberto al poco tiempo de nacer en España tuvo que establecerse en México con su familia. Con la base de lo de la revolución allá española, entre ellos mismos, por la cosa de Franco, entonces de ahí ellos salieron huyendo y el señor Lázaro Cárdenas nos trajo a todos para acá en el último viaje que hicieron con los que estaban allá, pues los que eran antifranquistas. No he cumplido mi edad, he vivido una edad bastante grande, porque yo también soy del 29 de febrero de 1940 y yo cada cuatro años cumplo. Hasta el año que viene voy a cumplir 21 años, pero he vivido ya hasta ahorita 83 años. Con imágenes de Edgar González para Canal 13, Michelle Bautista. Gracias. Gracias.